Se hizo la renovación de comisión. El ante Hugo presidente, Mario Luna, ya había concluido su mandato y como acá es por dos años, entonces cada dos años se renueva la comisión. ¿Quiénes integran la nueva comisión? Como presidenta me eligieron a mí, esto fue por voto secreto, abrimos las urnas y todo. Bueno, el presidente es Mario Luna, luego tenemos como secretaria a Marínez Coronel. Tesorera Sonia Martínez, protesorera Yolanda Juárez, después tenemos a la secretaria de prensa y difusión, está Berito, Vero Licari, después tenemos a Flor Enrici, Teodora Leguizamón, Díctenme por favor, Susana Sertile y Cecilia Marcasoli, Marta Toro, Manuela Cesarato, que trabaja cualquier cantidad de la Manuela. ¿El número se la...? Sí, sí, somos muchos, somos 25. Somos 25 y esperamos ser muchos más. Invita... ¡Ah! Y ahora tenemos un nuevo integrante, Carlos Briner, el doctor Carlos Briner, que ha venido a nuestros encuentros y participa de los cafés literarios también. Me ha dicho usted que escribe muy bien, ¿no? Ah, sí, escribe hermoso y recita porque él sabe su poesía de memoria, recita. Y yo les aseguro que nos quedamos muy impactados porque cuando vino, yo le dije, no como intendente, vení como escritor, Carlito, porque yo soy muy amiga de la mamá, a él lo quiero mucho desde chico, así que bueno. Y tenemos todo el apoyo de ellos. Y bueno, también les han brindado un lugar para reunirse. Exactamente. Nunca teníamos un lugar. Teníamos que hacerlo en casa de familia. Entonces, ahora que tenemos este lugar, le queremos sacar bien el juguito a esto. Aquí en el Centro Cultural, ¿no? Acá en el Centro Cultural. Todos los viernes, primero o segundo viernes, a las 18 horas, nos reunimos acá. ¿Primero o segundo? ¿Primero viernes de cada mes es? ¿Primero viernes? ¿Todos los viernes? Todos los viernes. ¿Primero viernes?